¿Cuánto necesitarías ganar al mes en Flash Servicios para poner el 100% de tu atención en esta oportunidad de negocio? Hola, somos Jorge y Brenda García, Vicepresidente Regionales para Latinoamérica y estamos aquí para ayudarte a ganar hasta 10 veces más con Flash Servicios. Para decirte cómo puedes alcanzar este monto que tienes en mente y hasta 10 veces más es que te presentamos el plan de compensación Flash Servicios. Conócelo, te motivará a avanzar y una vez que lo domines, enséñalo, pues motivará a otros a llegar al éxito al mostrarles dónde deben enfocar sus esfuerzos. Antes de darte a conocer el plan de compensación, es importante que entiendas que existen únicamente dos actividades básicas por las cuales se te remunera en Flash Servicios. Y estas son, número uno, adquirir clientes. Número dos, reclutar y capacitar brand leaders. Adicionalmente, requerirás realizar ciertas actividades adicionales que son necesarias para aumentar tu productividad. Pero ninguna, repito, ninguna actividad, excepto estas dos que te acabo de mencionar, serán motivo de remuneración para ti. Dicho esto, es que es importante que entiendas que el dinero que llegue a ti como pago de comisiones será directamente proporcional a la efectividad que alcances en el proceso de adquisición de clientes, más el proceso de reclutamiento y capacitación de brand leaders. Y para medir tu nivel de experiencia y resultado en estas dos actividades generadoras de dinero, es que se ha desarrollado un sistema de rangos, tal como existen en las empresas que conoces, donde existen supervisores, gerentes y también existen vicepresidentes. La diferencia en Flash Servicios es que aquí, todas las personas que se unen a esta empresa inician como brand leaders, a diferencia de las empresas que conoces, donde de pronto pueden contratar un nuevo vicepresidente que nunca antes había trabajado en esa empresa. En Flash, todos los vicepresidentes iniciamos con la misma posición que tú estás ahora y nos dieron las mismas oportunidades y herramientas para escalar en nuestra propia escalera del éxito. Dicho esto, si nosotros hemos llegado a la cima, tú también lo puedes hacer en un plazo aproximado de tres a cuatro años dedicándote a tiempo parcial. Así que vamos, te muestro el camino. Cuando te inscribes en Flash Servicios, tú adquieres en ese momento la posición inicial de brand leader, o BL. A partir de ese momento, tu objetivo es prepararte para iniciar un proceso de ascenso y esa preparación deberá ser asistida por tu patrocinador, quien te apoyará a calificarte, es decir, te capacitará en los procesos productivos básicos de Flash Servicios y te apoyará para que tengas a tus primeros clientes. Conforme tú cumples con los requisitos de clientes y reclutas a tus primeros brand leaders para tu organización y después apoyas a ellos a lograr lo mismo que tú ya alcanzaste, es que empiezas a ascender a través de los rangos que a continuación te describiré. QBL. Estas siglas vienen del inglés Qualified Brand Leader. Esto es en español, Brand Leader Calificado. Y para obtener esta posición, debes tener un mínimo de 8 puntos de cliente con cuatro o más clientes preferidos, que son aquellos clientes que portan su número celular a Flash Mobile o que contratan los servicios de ADT. En un momento más te voy a explicar detalladamente qué significan 8 puntos de cliente, pero por el momento te cuento que una forma de lograr esos 8 puntos es a través de cuatro clientes de Flash Mobile con plan de 200 pesos que hayan portado su número celular de la compañía anterior a Flash Mobile. A continuación viene la posición de ETT, para lo cual primero debes de ser un QBL y tener en tu organización una estructura de dos QBLs en líneas separadas en cualquier nivel. La tercera posición es la de ETL, para lo cual tienes que tener 15 puntos preferidos de cliente personales y una estructura de dos ETTs en piernas separadas en cualquier nivel. La cuarta posición es la de TC, para la cual necesitas tener 600 puntos de clientes en tu organización con un límite de calificación de hasta 200 puntos por línea. Voy a profundizar en los requisitos de esta posición dado que tienen dos grandes diferencias ante los requisitos de las posiciones pasadas. La primera diferencia es que para llegar a la posición de TC no es necesaria ninguna estructura determinada, es decir, no requieres haber construido ninguna posición en tu organización. De hecho, tú podrías haberte convertido en TC sin haber pasado por la posición de ETT o ETL, ya que es posible que tú solo adquieras 600 puntos de cliente y avances de inmediato a esta posición. La segunda diferencia es que si no alcanzas la posición de TC por ti solo, sino que como la mayoría de los que hemos llegado a TC, tienes brand líderes en tu organización, existe un límite de cuántos puntos te pueden aportar cada línea en tu organización. En este caso, el límite de puntaje para calificación por línea es de 200 puntos. Supón que tienes 5 líneas de trabajo y en la línea central tienes un equipo sumamente productivo que te otorga 300 puntos totales. Tu posición ganaría comisiones sobre esos 300 puntos totales. Sin embargo, para calificación de rango solo te aportan 200 puntos, por lo que los 400 puntos restantes para llegar a los 600 requeridos por el rango de TC, los tienes que obtener de tu producción personal y de la producción de las demás líneas. A partir de esta posición de TC o coordinador de equipo, es donde tú ya tienes capacidad de ganar hasta más de lo que gana un director de empresa promedio, por lo que es importante que trabajes para llegar a ella lo antes posible. Las posiciones más importantes de liderazgo de Flash Servicios son las de Vicepresidente Regional y las de Vicepresidente Senior, las cuales para efecto de este entrenamiento básico, vamos a omitir y te invitamos a que domines este entrenamiento primero, para que después puedas consultar los requisitos para estas otras posiciones en el documento del plan de compensación oficial que encontrarás en tu back office. Como regla general, entre mayor sea tu rango dentro de Flash Servicios, tú tienes acceso a ganar más en las dos actividades básicas que generan utilidades. ¿Recuerdas cuáles son? Una, adquirir clientes. Dos, reclutar y capacitar brand leaders. Y esta regla solo tiene una excepción, y esta excepción aplica en los ingresos residuales personales, ya que todos los rangos a partir de QVL tienen la posibilidad de ganar el mismo nivel de ingresos, así que no importa si eres QVL o un SVP. Tú puedes ganar hasta el 10% de comisión mensual sobre la facturación de tus clientes personales. Pero date cuenta que dije 10%, ya que así como puedes alcanzar el porcentaje máximo de 10%, también podrías obtener solo el porcentaje mínimo que es 1%. Esto dependiendo de la cantidad de puntos personales con los que tú cierres el mes corriente. Así que, ¿quieres saber cómo ganar 10 veces más por el mismo trabajo? Veamos esta tabla, la cual te muestra los porcentajes de comisión que obtienes dependiendo de la cantidad de puntos con los que cierres cada mes. Conforme a ella, verás que si solamente te calificas con los mínimos, es decir, con 8 puntos, caerías dentro del rango del 1 a 19 puntos, lo cual te asignarían el 1% como comisión sobre la facturación de tus clientes. Y suponiendo que te calificas con 4 clientes de plan 200 de Flash, entonces tú obtendrías de forma mensual el 1% de 800. Estos serían 8 pesos de comisión. Ahora, si tú llegas a ETL con los puntos mínimos requeridos, que son 15 puntos, también seguirías cayendo en la categoría del 1% como comisión sobre los clientes personales. Y esos 15 clientes te estarían generando aproximadamente unos 15 pesos de comisión mensual. ¿Te suena atractivo? ¡Claro que no! Pues en realidad, nada en la vida que se limite a los mínimos es atractivo. Sin embargo, si adquieres entre 19 y 29 puntos, ya estarías accediendo al 3%. Y si adquieres entre 30 y 39 puntos, estarías obteniendo el 5%. Pero lo mejor de todo es que ya estarías a un solo punto por alcanzar el 10% de comisión mensual de tus clientes personales. Te das cuenta, más de 40 puntos es la clave para que ganes 10 veces más en Flash Servicios. Por lo que llegar a 40 puntos debe ser una meta prioritaria a alcanzar dentro de tu primer mes de negocio en Flash Servicios. Lo mejor de todo es que si tomas como prioridad el rebasar los 40 puntos, habrás cumplido casi por completo una de las dos actividades que generan dinero en tu negocio. Las cuales, si lo recuerdas, son... 1. Adquirir clientes. 2. Reclutar y capacitar a brand leaders. Tomando en cuenta que nuestro modelo de negocio solo pretende que adquieras clientes entre tus amigos y familiares, una meta de 40 a 60 puntos de clientes que permanezcan consumiendo tus servicios de por vida, es una meta sumamente adecuada como para considerar realizada al 100%. Y entonces poder dedicarse casi por completo a la segunda actividad que genera dinero, la cual es el reclutamiento y la capacitación de brand leaders. Y es que cuando tú reclutas a brand leaders y les enseñas a hacer lo que tú ya has hecho, podrías estar forjando los cimientos de un negocio que tiene el potencial de darte la libertad financiera. Esto sí y solo sí, lo que estás enseñando a los nuevos brand leaders que ingresan a tu equipo, es a tener más de 40 puntos personales. Ya que es naturaleza del ser humano imitar lo que vemos a ser nuestros líderes, si tú no tienes más de 40 puntos, es casi imposible esperar que tu equipo los tenga. Y por lo tanto, tu organización pasaría de ser una plataforma para tu libertad financiera a un grupo de personas que podrían terminar frustradas y resentidas por no alcanzar a cumplir sus expectativas. Así que recuerda, para ganar de verdad en la adquisición de clientes, es indispensable tener más de 40 puntos de cliente. Ahora acompáñame a ver la siguiente tabla, para mostrarte una razón más por la que necesitas tener más de 40 puntos de clientes. Esta tabla muestra la distribución de porcentajes de comisión grupal por nivel generacional. Y antes de explicarte la parte del dinero, permítame aclarar que un primer nivel son aquellos brand leader que tú patrocinas directamente, mientras que un segundo nivel corresponde a los brand leaders que fueron patrocinados directamente por tus brand leader directos. En otras palabras, sería como si tu primer nivel fueran tus hijos y tu segundo nivel fueran tus nietos. Tomando esto en cuenta, puedes ver que existen diferentes porcentajes comisionables en cada nivel, empezando con un cuarto por ciento, lo que equivale a un 0.25% de comisión sobre la facturación generada por los clientes de tus brand leader que se encuentran en un primero, segundo y tercer nivel. Si avanzamos al cuarto nivel, vemos que ahora estarías ganando un medio por ciento sobre la facturación de los clientes de tus socios que están en este nivel. De la misma forma estarías ganando un 2% por los clientes de tu quinto nivel, un 3% por el sexto nivel y un 6% por los clientes de los brand leader que se encuentran en séptimo nivel. ¿Te das cuenta? Entre más profunda sea tu organización, obtienes un mayor porcentaje comisionable. Ahora, también date cuenta en esta tabla que para tener acceso y poder cobrar comisiones en cada nivel generacional, requieres cumplir con un mínimo de puntos personales, que son los siguientes. 10 puntos personales como mínimo para comisionar sobre el primero y segundo nivel. 20 puntos personales como mínimo para comisionar sobre el tercero y cuarto nivel. 30 puntos personales como mínimo para comisionar sobre el quinto y sexto nivel. Y 40 puntos personales como mínimo para comisionar sobre el séptimo nivel. Como puedes ver, más de 40 puntos personales vuelven a ser la clave para ganar la máxima cantidad posible dentro de nuestro plan de compensación. Ahora, ¿recuerdas que te decía que entre más alto fuera tu rango dentro de Black Servicios, podrías ganar más? Pues en el caso de los ingresos residuales grupales, esto es muy evidente. Pues solo a partir del rango de TC es que tú puedes comisionar más allá del séptimo nivel. Y hasta en infinito. Claro, siempre y cuando tengas como mínimo 40 puntos personales. Para conocer los porcentajes comisionables a partir del octavo nivel para TC, RVPs y SVPs, por favor consulte el documento oficial del plan de compensación de Flash Servicios. Por último, ¿recuerdas que te mencioné que una forma de convertirte en QBL, es decir, en Brand Leader Calificado, es mediante la adquisición de cuatro clientes de un plan de Flash Mobile 200 con portabilidad? Pues en efecto, esta es solo una de las diferentes formas para calificarse, ya que necesitamos entender el sistema de puntos de clientes de Flash Servicios, para comprender las diferentes formas mediante las cuales podemos cubrir cada uno de los requisitos de este plan de compensación. Primero veamos el sistema de puntos de Flash Mobile, el cual te otorga un punto por los consumos de 125 a 199 pesos por mes, dos puntos por los consumos de 200 a 399 pesos al mes, y tres puntos por los consumos de 400 o más pesos al mes. De esta forma, por ejemplo, un plan de Flash Mobile 200 pesos te daría dos puntos, por lo que un QBL se podría generar con cuatro clientes con plan 200 pesos. Sin embargo, si los planes que tuvieran esos clientes fueran de 150 pesos, entonces para calificarse se requerirían ocho clientes en lugar de cuatro, pues estos clientes solo aportarían cada uno de ellos un punto de calificación. Tomando esto en cuenta, mi recomendación es siempre motivar a tus clientes a que consuman mensualmente un mínimo de plan 200 de Flash Mobile, pues si promueves el plan de 150 que es más económico, requerirás el doble de clientes para tener la misma cantidad de puntos de calificación por rango. ¿Recuerdas que la posición de TC requiere que tengas 600 puntos de clientes? Si tú promueves el plan 200 y educas a tu equipo a que haga lo mismo, solo necesitarás 300 clientes de 200 pesos para obtener los 600 puntos y calificar al TC. Mientras que si tú promueves el plan de 150 y enseñas a tu equipo a hacer lo mismo, necesitarás no 300, sino 600 clientes para llegar a este rango. ¡Una vez más! ¡No seas amigo de los mínimos! Ahora bien, así como tenemos un sistema de puntos para Flash Mobile, también lo tenemos para ADT y funciona de la siguiente manera. Si tú promueves el paquete básico, que es el sistema más económico para el cliente, tú obtendrás 3 puntos mensuales. Sin embargo, si promueves el sistema IP, el Duo o el Smart Security, tú obtendrás 4 puntos cada mes. Ambos puntajes, tanto el de Flash Mobile como el de ADT, son igualmente valiosos para calificar a los diferentes rangos, por lo que los puedes alcanzar con diferentes combinaciones de uno o del otro servicio. Así que sabiendo que puedes ganar 10 veces más, ¿te vas a conformar con los mínimos o vas a ir por los 40 puntos personales? Somos Jorge y Brenda García y estamos felices en acompañarte a escribir tu propia historia de éxito con Flash Servicios. Gracias por ver el video.